Oigan, me acordé de una vez que fui a una cantina y adivinen a quién me encontré. ¿A quién? ¡A mi papá! ¡Irreal! ¿En serio? Fui a una cantina en el Centro Histórico, también a favor de mi papá. Sí. Él me dijo de la existencia de esta cantina y yo le dije unos amigos y cuando llegué, ¡Natalita! ¡Qué maravilla!